Música Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso arroz con nueces y pasas, es super super delicioso y muy sencillo de hacer. Antes de empezar muchas gracias a las personas que me mandaron las fotos de las recetas que hicieron, muchas gracias a Yurani y muchas gracias a Daniel. Ahora si, los ingredientes que yo voy a utilizar para hacer este delicioso arroz son Media cebolla de huevo o cebolla blanca finamente picadita 100 gramos de pasas o las pasas al gusto 100 gramos de nueces, si quieren le pueden echar un poquito más Una taza de arroz Dos tazas de coca cola Lo primero que vamos a hacer es, en una olla vamos a poner dos cucharaditas de aceite Y le vamos a agregar la cebolla de huevo o la cebolla blanca La vamos a sofreír hasta que se transparentica Cuando vemos que ya la cebolla está transparentica, le vamos a agregar el arroz Como pueden ver yo el arroz lo lavo, a mi me gusta mucho lavar el arroz antes de usarlo Pero si ustedes quieren no lo laven, ya es al gusto de la persona Y también vamos a agregarle las nueces Si ustedes quieren pueden picar las nueces más pequeñas, no hay problema O si no les gustan las nueces también pueden utilizar almendras También le agregamos las pasas Vamos a revolver bien Y por último le vamos a agregar las dos tazas de coca cola Le vamos a agregar una cucharada de sal Vamos a mezclar y vamos a dejarlo hasta que seque un poquito Miren ya el arroz está seco En este momento lo vamos a tapar y lo vamos a poner al fuego bajo que ustedes normalmente suelan poner el arroz Lo vamos a dejar a ese fuego bajo durante 25 minutos Recuerden que es al fuego bajo que cada uno ponga el arroz para que no se les vaya a quemar Pasados los 25 minutos miren como ha quedado el arroz Ahora si lo vamos a revolver Ya en este momento se puede servir Y listo, así ha quedado el arroz con nueces Como ven es muy sencillo de hacer, no quita nada de tiempo y es muy rico Por favor no olviden comentar si la receta les gustó y por favor compartirla Se los agradecería muchísimo Dios los bendiga amigos, hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!